Buenas noches señores Hola Buenas noches Nada, nada, nada Absolutamente Nada mi amor U-bi-ca-te Que nada Ay por favor La primera ponchada de esta noche No y no es ni tan ponchada saben Porque estaba viendo, perdón Por favor La primera ponchada de esta noche En la primera de la temporada De hecho y esto es solamente un piqueo Para que sepamos lo que vamos a estar viendo Durante el resto de noches Todas las noches Aquí en ¿Cómo es que se llama este programa? No te lo puedo creer Hay un problema con Maite Bota por The Jump Problema ahorita con Rudy Arianna Es la cosa De PHD, ¿no? Por favor Rudy Arana Sí, Rudy Arana Sí lo dije bien Rudy Arana Sí está bien Y Domenica Menesini Que es la de Baila Baila la noche Melos Señores Maite asegura Que Que ella es la pionera de De las trans en televisión ¿No? Hay un problema con Maite Y con Rudy Arana Rudy Arana Y Domenica Mencini Menen ¿Cómo es la música? Menesini La pionera trans Esto es horrible Ñañita Terrible Esto es horrible Ñañita 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 Ñañita